La Nutria La Nutria le decían a mi hermano los más amigos y bueno, acá entre varios amigos que jugamos en La Fija tuvieron la idea de hacerle un torneo en homenaje a la Nutria yo calculo que debe ser como le gustaría que lo recuerden a él El negro está acá, nosotros siempre lo recordamos cuando tenemos un tiempo siempre sale alguna anécdota es el amigo de las mil anécdotas son esas personas que te cambian la vida, conocerlas que te marcan para siempre flaco, pura alegría la verdad que nada, me emociono pero es la verdad que un hermano que se nos juegue que lo vamos a extrañar mucho Era Fede, era el que te alegraba a la fiesta el que te tiraba un sapucay en asado el que se ponía a bailar el que nada, me emociona un poquito te digo la verdad, se me vienen un poco de recuerdos a la cabeza y se lo extraño El personaje fantástico alegraba a todo el mundo una gana de vivir tremenda viste, son los tipos que sirven A donde iba llevaba sus cosas, su sombrero, su rastra, su poncho tenía su caballo, todo, él iba para todos lados con eso El poncho yo creo que era una de las cosas que más le molestara a él que le toquen y nada, y después su emprendado, todo un tipo muy divertido, muy gracioso, amiguero una gran persona y dentro y fuera de la cancha muy buen compañero, muy buen rival y afuera de la cancha, nada más afuera capaz que mejor para todo afuera era un genio una persona distinta lo podés tomar de todos los lados y formas que pueda haber pero una persona distinta energía para arriba, siempre, siempre positivo alegre compañerazo muy gracioso gran entrador en la joda la verdad que tengo los mejores recuerdos para nosotros es un placer tener a la familia de Fede bueno y a Marquitos, a Benja que están jugando acá en la fija nada, es una manera de tenerlo siempre presente y bueno acá por suerte tenemos un grupo de amigos que les gusta el tercer tiempo pero mi hermano era una persona que lo disfrutaba muchísimo se hacía notar bastante yo creo que la mejor forma de recordarlo a él y toda la gente creo que ha hecho unir mucha gente hoy se siente la ausencia, 100% y acá está, todo en este evento y en cada sábado, en cada día que pasa voy a hacer un torneo para recordar a un amigo que fue de todos y ser parte de esto a mí me da orgullo esta copa en homenaje a él la verdad que me emociona y que festejemos acá la copa me emociona el doble y en este momento le estoy haciendo un cordero porque es como si él estaría presente en este momento estaría jodiendo y divirtiéndonos a todos no 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 Gracias por ver el video